Este caso del móvil 885 que es de la seccional segunda de policía y sorprendieron infraganti a un delincuente que había ingresado a una vivienda en la calle Río Negro al 400 en el barrio 9 de Julio. Sí, el accionar de la policía fue rápido en cuanto a que quien en realidad este no sa noticia es un vecino próximo al lugar, quien se percató de que un sujeto había asaltado un paredón hacia una vivienda de uno de los vecinos, le llamó la atención a esta circunstancia porque en ese domicilio no había nadie, por lo tanto avisa inmediatamente a la policía para que como corresponde se trasladen a ese lugar y verifiquen la cuestión, así que se encuentran con que esta persona había violentado una abertura del inmueble, se encontraba en el interior del mismo, tenía varios elementos ya preparados y fue sorprendido en esa circunstancia, así que gracias al accionar de ese vecino y que el personal respondió rápidamente a ese llamado, se pudo detener a esta persona que no ha quedado a disposición de la justicia hasta el momento en que se ha convocado para la audiencia de control de detención. Instar a los vecinos a llamar que la policía está por ahí cerca, ¿no? Pero ese es el principio de todo, o sea, lo fundamental es la colaboración de los vecinos, obviamente que por ahí muchos vecinos van a decir que han llamado a la policía y no se ha podido concurrir rápidamente, hay un montón de cuestiones a veces que no es porque la policía no quiera concurrir, sino a veces hay mucha demanda de trabajo y por ahí se tarda en llegar, pero bueno, en esta circunstancia justo el móvil en ese momento se encontraba simplemente patrullando y ante un llamado de un vecino, dando esta novedad, se constituye rápidamente que es lo que corresponde hacer y se procede a la detención de esta persona. ¿Tiene antecedentes esta persona? Son personas conocidas en el ámbito policial, ya cuando se habla de antecedentes hay que hablar de que hayan sido condenados previamente, pero bueno, al menos son personas que ya han estado detenidas por algunos delitos similares y en el ámbito policial son ampliamente conocidas.